Buenos días Claudia, Pamela, al parecer el trabajo donde inició la rotura de esta tubería ya está prácticamente concluido, como ustedes observan, la zona todavía continúa cercada, sin embargo hay montículos de arena y de tierra en este lugar precisamente donde observamos que los trabajadores de CEDAPAL estaban tratando de solucionar el problema. Así mismo aquí había un poste alumbrado público que prácticamente había quedado al aire, también ya no se encuentra en el lugar, retiraron este poste por un tema de precaución porque los cables estaban expuestos, pero estamos hablando de las familias afectadas de este lado de la vía, cuadra 8 de la calle Los Cibrelos, la vivienda más afectada es precisamente la que ustedes están observando a continuación. La propietaria no se encuentra en este lugar, ella vivía sola, era una persona de la tercera edad, su hijo ha llegado hasta este lugar y se la ha llevado. ¿Qué es lo que han indicado los vecinos, Claudia, Pamela? De hecho CEDAPAL el día de ayer había anunciado que ya los vecinos tienen agua, sin embargo algunos nos han indicado que sí efectivamente regresó el agua, pero la presión es muy baja y ese es un problema que ahora tienen que convivir los vecinos de San Juan del Urigancho. Por ejemplo, ya estamos también en uno de los locales que fue afectado por la rotura de esta tubería, todo el agua ingresó a este negocio, malogró el material, en este caso del señor, el propietario de esta carpintería, ya está tratando también de restablecer sus labores y estamos viendo que ya está trabajando desde muy temprano. También habíamos mostrado cómo estaban las calles completamente mojadas y lo que estamos observando el día de hoy es mucho polvo porque efectivamente luego de la rotura de esta tubería del aniego, amaneció ahora con mucho polvo, algo de barro y de esta forma se está viviendo aquí la situación en San Juan del Urigancho. Habíamos conversado justamente con un vecino que nos indicaba que el agua, la presión era bastante baja, no se saben las causas del por qué se está dando todo esto, pero ya el agua había llegado hasta este lugar. Por ejemplo, nos estamos acercando, aquí era una bodega, también ya vemos que está normal, ya no hay agua, estaba emposada también este negocio. Los vecinos están algo preocupados porque nos indican que todavía no llegaron los de Sedapal a conversar directamente con ellos. Y aparte, en la denuncia que dicen que en el agua la presión es bastante baja todavía aquí en ese lugar, si bien es cierto, han solucionado un problema, pero ahora tienen el problema que el agua está llegando con muy baja presión, Claudia Pamela. Ahora, Yulisa, ¿se sabe exactamente por qué ha pasado esto? ¿Tiene que ver también con los otros aniegos que se han producido años anteriores? ¿O es un problema completamente nuevo? De hecho, los vecinos de esta zona han vivido ya anteriormente la rotura de una tubería. ¿Cómo estás? Buenos días. Los de Sedapal se han acercado a ustedes para comentarles exactamente a qué se debió la rotura de esta tubería. Exactamente no nos avisó de por qué pasó, ¿no? Pero sí se han acercado. ¿Cuántas veces ustedes ya sufren ese incidente similar? Esta avenida siempre pasa eso. Más abajito también, hace seis meses antes creo que se reventó el tubo, ¿no? Y todo se debe a la causa de la rotura de la tubería. ¿Perdón? Las veces anteriores también se debió a la causa de la rotura de una tubería. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ok. Así es. Bueno, entonces el vecino nos indica que, bueno, efectivamente anteriormente han sufrido lo que justamente nos comentaban otros vecinos, la misma situación. ¿Cómo está llegando su agua en su vivienda? ¿Me indicaron algunos vecinos que la presión es bastante baja? Sí, estaba un poco bajo. Yo vi un poco más abajo. Ayer hubo agua todo el día, pero me parece otra conexión, ¿no? Ok, caballero. Muchas gracias. Sí, Claudia, pármela. Sí, Yulisa. Gracias.